Que Paraguay se entere, bueno, le mando muchos saludos a todos mis familiares, especialmente a mi mamá, a todos mis hermanos, todos mis hermanos que están lejos, y a todos mis amigos y a todos los que me conocen, y especialmente a mis tres amores, a mi marido, a mi hijo, a mis dos hijos y a mi marido. Que Paraguay se entere, mis saludos a todos mis amigos, mis amigas, mis hijos, todos mis yernos, mis nueras, a todos los que me conocen, y acá a mi vecino especialmente. Feliz Navidad, próspero año nuevo, y que pasemos todo bien, y que también vengan a la gente a comprar, las ropas están re baratas, están de 25 mil guan. Que lo cumpla feliz, muchas felicidades Miriam, ¿verdad? Una paz, un día a tu arte. ¿Cuántos años está cumpliendo? ¿Puede contar o...? 37. Yo le ponía 15, no se le nota nada. Gracias, gracias. No quiero aprovechar para mandar un saludo a toda la gente en esta Navidad y año nuevo, aprovechando el día de su cumpleaños. Bueno, muchas felicidades, que pasen muy bien, en familia, unidos, ¿verdad? Y todo lindo, que pasen todo lindo. Muchas gracias, felicidades, doblemente felicidades. Gracias, gracias. Que Paraguay se entere que yo, Julia Milza Martínez, le envío saludos en especial en estas fechas a todos mis familiares, en especial a mi hermana Marisa, que es tan limpio. Y que todos tengamos un próspero año 2015. Y bendiciones para cada familia paraguaya. Hola, Paraguay se entera, que Lidia Domandisky, Tania Domandisky, Belén Mora y Nati González. Quiero mandarle un fuerte abrazo a ellos. Y quiero mandar un fuerte abrazo a mi señora y a mis hijos, que están en otra parte. Y este es el otro. ¿Este es tu hijo también? Este es mi hijo, de otra parte, de otra camada. Pero bueno, quiero mandarle saludos a toda la gente que la pasen bien en Navidad. No tomen mucho y farren como loco. Que Paraguay se entere. Le mando a toda la gente paraguaya que todo lo que yo he pasado muy bien en este año. Y que lo pase bien a toda mi familia también, que está en la calle, en otro detenido también. Y nada más. Que Paraguay se entere que queremos una vida mejor para todos los paraguayos. En especial para mi familia, que está en J. Augusto Salvia. Un saludo especial. Con buena onda y con mucha paz vamos a recibir al niño Dios. Para J. Augusto González y para todas las chicas. Mira, 30.000 guaraníes y este está 20.000 guaraníes y este chupapanza. Ah, este no va a venir bien a todos, chupapanza. A todos, chupapanza. Mira lo que es paquita. Te deja fuerte. Y así hay como juntos 50.000 guaraníes. Bueno, pues saludos a todo el mundo por Navidad. Que tengan feliz Año Nuevo y feliz Navidad, claro está. ¡Suscríbete al canal!